La embajadora mexicana en Bolivia, María Teresa Mercado Pérez, ha sido declarada persona non grata en ese país y ha sido expulsada después de que subiera la tensión diplomática entre México y Bolivia, cuando la representación en el país sudamericano diera asilo a un grupo de políticos perseguidos. La presidente interina, Yanín Áñez Chávez, afirmó que la mexicana había lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del gobierno. Bolivia expulsó también a la encargada de negocios de la embajada española, Cristina Borreguero, así como al cónsul de ese país, Álvaro Fernández, en medio de una creciente tensión política interna.